Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. La OIEA pide una zona de seguridad en la central nuclear ucraniana. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de todo lo que comenten. El Organismo Internacional de la Energía Atómica pidió el martes que se establezca una zona de seguridad alrededor de la mayor central de Europa al describir los extensos daños que los inspectores han encontrado en la planta en la línea del frente en el conflicto de Ucrania. Un informe largamente esperado no atribuyó la culpa de los daños en la central nuclear de Zaporilla que Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de estallar. La central está controlada por las fuerzas rusas, pero es operada por técnicos ucranianos. Los inspectores dijeron que habían encontrado soldados y equipos rusos en la planta, incluidos vehículos militares aparcados en las salas de turbinas. También sostuvieron que las condiciones para el personal ucraniano que opera la planta deben mejorar para reducir la probabilidad de errores. El personal ucraniano que opera la planta bajo la ocupación militar rusa está sometido a un fuerte estrés y una presión elevada y constante, especialmente con el escaso personal disponible. Dijo el informe, esto no es sostenible y podría provocar un aumento de los errores humanos con implicaciones para la seguridad nuclear. Los inspectores del OIEA, encabezados por el jefe del organismo Rafael Grossi, desafiaron los estallidos para cruzar la línea del frente y llegar a la planta el viernes. Los expertos se han quedado para mantener una presencia de largo plazo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Están esperando y este es como el pitazo inicial a lo que ya viene, ya se está calentando la recta final de las elecciones. Es decir, esto tiene un tinte político claro. Sin duda que sí, Ione. Buenas noches. Y mira, te tengo que decir, yo estoy increíblemente entusiasmada y feliz que el presidente ha hecho este tipo de discurso en este momento histórico que enfrentamos nosotros como nación. Él tiene toda, toda, toda la razón. El partido republicano se ha roto en dos partidos. Aquellos republicanos tradicionales con sentido común, que respetan la constitución, que respetan la democracia, que respetan las leyes y aquellos que el presidente Biden está llamando los republicanos maga. Maga, como tú sabes, es la agenda de Donald Trump, quienes están siguiendo una agenda de violencia política, de la gran mentira, que están convencidos que Donald Trump fue el que ganó la elección porque Donald Trump mismo es el que ha empujado ese tipo de mentiras que son un veneno para la democracia. Y el presidente Biden dijo, miren, es tiempo de escoger. Nosotros tenemos el poder de proteger nuestra democracia, proteger nuestra constitución, proteger nuestras propias leyes, nuestras libertades, nuestra privacidad, pero solo lo podemos hacer si nosotros tomamos el control y decidimos hacerlo. Porque esta es gente, y no es la mayoría del partido republicano, es una minoría, pero una minoría que es violenta, que acosa y que nos hace daño. Y entonces me encantó el discurso, por fin puso el contraste, lo más claro que lo hemos oído hasta ahora. A ver, vamos con Dan Garza, porque Dan, el presidente fue muy claro inmediatamente. Esto no es, como decía María, esto no es con todos los republicanos, esto es un sector de estos maga. No tiene nada que ver con los republicanos ni los conservadores, en un sentido más amplio. ¿No? Pero, ¿este mensaje llega tal cual o...? Cuéntanos. Teatro político, partidista, propaganda, demogogia, o sea, una cosa, un discurso irresponsable por parte de un presidente de los Estados Unidos. Que no decir que no se trata de todos los demás, es decir que los 80 millones que votaron por Donald Trump no votaron por pro crecimiento, pro trabajo, pro abundancia de energía, preservar y defender nuestras libertades. Por eso te está categorizando como enemigo del Estado, dividiendo el país. Y no sé qué tantas veces dijo rechazando la violencia, pero ignorando la violencia desde su propio lado. Dos años de protestas violentas a lo largo del país por BLM, por Antifa y otras personas de los demócratas. Ahora, ¿los republicanos están asociando a estas personas con todo el Partido Demócrata? ¡Claro que no! Esto es locura por parte de una agrupación que es extremista, como lo es estas personas que perdieron la mente en el 6 de enero para asociar al resto de los republicanos de esa forma. Es dividir el país, es distraer de lo pésimo que lo estamos pasando con la inflación, la guerra en contra de la producción de fuentes energéticas, la falta de participación laboral y manufactura que está sucediendo en los Estados Unidos. Al mismo tiempo yo creo que ha perdido el control del crimen y lo que está pasando en la frontera es para llorar. Entonces, para categorizar a 80 millones de estadounidenses como un enemigo del Estado, eso es indignarte. Esa es irresponsabilidad de parte del presidente. Increíble que dio ese discurso. No lo puedo creer. Déjame pasar a Octavio porque, Octavio, él habla de cosas importantes que han pasado y que pasaron todavía, que siguen reverberando después del 2020 y es, no se puede aceptar una elección simplemente porque cuando se gana, si se pierde entonces no se acepta la elección. Son frases muy directas. Nombró directamente a Donald Trump, dejó muy claro cuál era su línea de ataque, pero a juzgar por lo que dice Dan, pues es muy poco lo que pueda convencer a la oposición en ese momento, Octavio. Muy buenas noches, Yone. Lo que pasa es que Biden está en un momento temerario. Él ya no tiene qué perder. Ya ganó la presidencia de los Estados Unidos. Su aprobación era muy baja, extremadamente baja. Se ha ido repuntando en estos últimos días, pero le dio al punto medular no sólo de la elección de los republicanos maga, de toda la diferenciación que está haciendo entre su partido o grupos de su partido y Trump y grupos del partido republicano, que es y es verdaderamente temerario que lo haga un presidente. En eso tiene razón Dan en estar alarmado, que se mencionó. Y dijo, lo que digan los supremacistas blancos me tiene sin cuidado. Voy a defender la democracia. Y aquel grupo, como quieran llamarlo, si quieren meterlos todos en un paquete o desasociarlos, como quieran, pero eso lo hizo muy claro. Y eso es algo que verdaderamente casi nadie toca en los Estados Unidos en la clase política. La palabra supremacía es virtualmente tabú. Y meterlo al discurso político en este momento refleja muy claramente lo que quiere hacer. Esta es una embestida, esta es una contraofensiva, esta es una casi casi declaración de guerra política. Y apela al deber patriótico de los estadounidenses para que lo pone por nombre y letra, para que en el 22 voten, voten, voten. Aquí la verdad es que es muy interesante cómo lo está haciendo, porque no es el mejor de los oradores. Por eso, ahora sí que tuvo que practicar dos días. Pero el discurso técnicamente es muy bueno. Mencionó todas las políticas públicas, mencionó una serie de cosas que son importantes para su partido. Que le ayude a los demócratas en la elección intermedia lo veo muy difícil, pero no tiene nada que perder él. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.